Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Aprender a Coser, donde hoy te voy a hablar de la tensión del hilo. La tensión del hilo es uno de los temas que siempre me preguntáis y que os da más miedo porque... no sé si es que creéis que la ruleta de la tensión quema o no sé muy bien qué es lo que pasa con la tensión, pero muchas me preguntáis sobre él y quiero disipar hoy todas las dudas que podáis tener. Bien, la tensión del hilo no es más que la fuerza que ejerce la máquina de coser sobre el hilo, así de simple. Y como bien sabrás ya, porque lo he explicado en los vídeos anteriores, la máquina cose con dos hilos, el hilo de la bobina y el hilo de la canilla, que es el que está abajo. Bien, pues cada uno de los dos hilos tiene su propia tensión, con lo cual tienes que tener muy en cuenta esto a la hora de coser diferentes tipos de tela. ¿Por qué? Por Dios, mi voz. Porque no todas las telas tienen los mismos grosores, con lo cual no todas las telas necesitan tener una misma tensión a la hora de ser cosidas. Por ejemplo, una tela muy fina, como puede ser la gasa o la seda, necesitará más tensión que una tela muy gruesa como la pana, los jeans o incluso una colcha que estés cosiendo que tenga varias capas de guata y demás. Bien, pues vamos a empezar por el tema de la tensión de la bobina de hilo, que es la que va aquí arriba. Esta tensión se regula con la rueda de tensión, que esta máquina la tiene aquí, la tuya probablemente sea como otra rueda por aquí delante. Siempre te recuerdo que debes leer las instrucciones de tu máquina para tener bien claro dónde está cada botón, cada artilugio o cada cosa. Artilugio. Bien, pues como puedes ver, en el caso de esta máquina, la rueda de tensión está aquí y se puede girar hacia arriba o hacia abajo y la numeración va desde el 0 hacia el 9. ¿Qué significa esto? En todas las ruedas de tensión, y esto sí que es universal, empiece en el número que empiece, ya sea el 0 o el 1 y acabe en el que sea, que puede ser el 7, el 8 o el 9, normalmente es de 0 a 9, siempre significa lo mismo, es decir, 0 o 1 es la tensión mínima, es decir, es cuando el hilo va a ir más flojo, mientras que en los números 7, 8 y 9 es cuando la tensión irá más fuerte. ¿Qué significa? Pues significa que en las telas finas, como te he dicho antes, la gasa, la seda, necesitarás poner un número más en la tensión de la rueda a la hora de coserlo. Mientras que si vas a coser por piel, jeans, pana y telas así que son como muy gruesas, necesitarás poner una tensión mucho más baja, como por ejemplo el 1, el 2 o el 3. Te recomiendo muy mucho que para apoyar el vídeo de hoy, visites el post del blog en el que hablo sobre la tensión, porque tienes un montón de fotos donde puedes ver bien los ejemplos de fallos de tensión, de qué tipo de tensión tienes que usar según el tipo de tela, en fin, es un complemento creo que bastante bueno para las que tengáis dudas sobre qué tensión usar. Tienes el enlace abajo en la cajita de información. Estoy fatal de la garganta, Dios mío. Bien, y ahora una pregunta que me hacéis bastante, que es, ¿qué ocurre si utilizo una tensión equivocada? Realmente no pasa nada, simplemente que a lo mejor la costura que os haga vuestra máquina no es la adecuada para el tejido que estéis usando, y simplemente tengáis que descoser y volver a buscar una tensión correcta. Para que no ocurra esto, yo siempre que vayáis a coser tejidos un poco complicados, os recomiendo que recortéis un trocito de tela de muestra y hagáis pruebas sobre esa tela para probar qué tensión os viene mejor. Así luego no tenéis que andar descosiendo, ni frustrándoos, ni nada. Pero que sepáis que para coser la mayoría de los tejidos, un popelín, un crepe, un, qué sé yo, cualquier tela de algodón, de lino, la tensión que tenéis que tener es la tensión media que ronda entre el 3 y el 5. Así seguro que no os equivocaréis. Y aunque os he dicho que la máquina de coser, al tener dos hilos, pues tiene dos tensiones diferentes, yo te recomiendo encarecidamente que solo modifiques la tensión superior. Y es que normalmente es más que suficiente cambiar esta tensión para que la costura ya sea perfecta. No es necesario tocarla de abajo. Aún así, si tú ves que vas a coser y que no te están saliendo bien las puntadas, te voy a enseñar lo que tenéis que hacer para modificar la tensión de la canilla. Bien, para modificar la tensión del hilo inferior, que es el que está dentro de la canilla, lo que tenéis que hacer es sacar el portacanillas. Vamos a dejar esto un poquito aquí aparte y me voy a acercar para que lo veas bien. Ok, como puedes ver, el portacanillas, aquí en el lateral, tiene un pequeño tornillo. Ese es el que regula la tensión de la canilla. Cuando necesites apretarla para que la tensión esté más fuerte, más prieta, simplemente con el pequeño destornillador que trae tu máquina, giras como un cuarto de vuelta de reloj hacia la izquierda para apretarlo. Si necesitas que la puntada esté más suelta porque vas a coser por el pie o algún tejido de estos gruesos, lo que tienes que hacer es girar el cuarto de vuelta de reloj hacia la derecha. Esto abrirá esta plaquita metálica y lo que hará es que la puntada vaya más suelta. Te recomiendo que lo hagas de un cuarto de vuelta en un cuarto de vuelta y vayas probando. Así luego no se te hará un infierno volver a la tensión que tenías antes. Ok, y para finalizar vamos a hablar de los problemas que te puede dar una tensión incorrecta. En primer lugar puede ser que al coser veas que tu tela queda como arrugada, fruncida, rizada en la parte de la costura. Esto lo que significa es que la tensión está demasiado prieta. Tienes una tensión muy alta y lo que necesitas es bajarla, es decir, ponerla en un número más bajo. Ya te digo que normalmente modificando solo la rueda de tensión superior será suficiente. Si no, cambia también el tornillito del portacanillas. Si por el contrario, cuando estás cosiendo ves que la puntada te queda demasiado suelta, que las telas que estás uniendo incluso se abren un poco, eso significa que la tensión está muy suelta. Lo que tienes que hacer es subirla, aumentar la tensión para que se ejerza más presión ahí en el hilo y queden las telas bien juntas. Otro problema que suele ocurrir a algunas y que no pensáis que es de la tensión es cuando empezáis a coser y de pronto el hilo que viene de la bobina a la altura de la aguja se os parte. Se os parte, enhebráis otra vez, empezáis a coser y a la segunda o tercera puntada ese hilo se vuelve a partir. Eso es que la tensión está tan fuerte que ni siquiera te permite hacer ninguna costura. Simplemente la fuerza es tan elevada que el hilo no la soporta y se parte. Esto suele pasar o bien con hilos de algodón que son muy sensibles, muy débiles y se parten con facilidad o bien aunque sea un hilo de poliéster porque la tensión esté tan tan fuerte que tira tanto del hilo que lo está partiendo. Si te ocurre eso, prueba bajando la tensión de la máquina y verás como deja de romperse. Por último, hay veces que simplemente nos sale la costura mal, revisas la tensión superior y está bien, revisas la tensión de la canilla y está bien, pero ves que la máquina no te está cosiendo bien. Vale, algunas veces ocurre que la tensión se ve afectada por otros problemas o fallos que puede tener la máquina. Cuando te ocurra algo así, lo primero de todo es abre el canillero, limpia bien, desenebra todo, la bobina y la canilla, luego vuelve a enhebrarlo y si es necesario incluso cambia la aguja porque a veces se nos olvida que la máquina necesita un mantenimiento y no es solo un mantenimiento de limpieza sino que las agujas tienen una duración, o sea, tienen una vida útil y se nos olvida y nos caemos en que ello nos puede dar problemas a la hora de coser. Incluso puede tener alguna mella o algo, la aguja que o bien nos esté rompiendo la tela o rompa el hilo. Entonces cuando no tengas muy claro de dónde viene el problema, cambia todo lo que puedas cambiar. Cambia el hilo, desenebra, cambia la aguja, limpia bien el interior del canillero y verás como seguramente así se solucione el problema. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Te recomiendo muy mucho que vayas a tu máquina de coser y pruebes a cambiar la tensión y hagas pruebas cosiendo la tela para que veas el cambio de puntada según como tengas la tensión, si muy apretada o muy floja, porque así también le perderás el miedo y verás las posibilidades que tiene tu máquina. Además, si es la primera vez que pasas por aquí, puedes suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo y darle un buen like. Además, puedes dejarme todas tus dudas abajo en los comentarios que estaré encantada de responderte. Además, recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram que es donde estoy más activa. ¡Un besazo! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!